Se les forma en la teoría y también en la parte práctica. Pero a veces, hasta que no nos cuentan en primera persona qué pasa sobre el terreno, no acabamos de ponernos en la piel del otro. Vemos que están las casas rotas, los hospitales, tal. Entonces, ¿qué acceso a la salud tiene esta población? Una población vulnerable de que se va a poder morir de una epidemia, se va a morir de hipotermia, porque hace mucho suyo y no tiene refugio. Se van a morir de sed, se van a morir de hambre. En este seminario para alumnado de enfermería se ha hablado de cómo actuar frente a emergencias y catástrofes. Emergencias y conflictos cuyas consecuencias son conocidas. Un ejemplo son los refugiados. Nueve de cada diez personas que están llegando son personas que huyen de una situación de inseguridad, de guerra, de conflicto y de opresión. Hemos puesto en marcha operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo y esto lo hemos hecho como respuesta a la inacción de nuestros líderes europeos que decidieron dejar la operación que había existido hasta 2014 de salvamento y rescate. En incendios forestales, nevadas o terremotos actúa la Unidad Militar de Emergencias. Y a nivel de enfermería principalmente nos encargamos de dar un apoyo sanitario a nuestros soldados, nuestro personal, pero que duda cabe que si hay necesidad de actuar o de ayudar a la población civil pues también estamos en esas labores. En la memoria colectiva está, por ejemplo, la catástrofe de la central nuclear de Fukushima. ¿Cómo se actuaría ante una alerta nuclear? Poner en marcha el mecanismo para acotar al máximo el incidente, que no evolucionara hacia un desastre, que no hubiera víctimas sobre todo, y eso pasa por la activación del plan de emergencia nacional. Ahí entrarían en principio los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, zonificando y ya en un segundo plano entraríamos la sanidad. Aquí son los tóxicos industriales los que más alerta pueden generar. A pesar de todo, hay que estar concienciados sobre los peligros NBQ, nucleares, biológicos y químicos. El objetivo es crear una sensación de conciencia colectiva de que realmente NBQ somos todos y que no va a diferenciar ni ideas, ni profesión, ni situación económica. El día que nos afecte, nos afecte, y cuanto más cosas sepamos de ellos, mejor nos podemos enfrentar. Uno de los servicios más conocidos que se ha explicado de forma amplia en este seminario de la Facultad de Enfermería de la Universitat de València ha sido la asistencia extrahospitalaria del SAMU. Cuando una demanda no puede tener demora, entonces es cuando va una unidad móvil del SAMU. Cuando puede tener demora, entonces es cuando puede atender un soporte vital básico o atención primaria que acuda al lugar in situ. Aunque una buena forma de empezar en las urgencias y emergencias puede ser como voluntario. No estamos en un territorio donde se producen muchas catástrofes. Los equipos que más intervienen son los de albergue, por el tema de desalojos, cuando se producen grandes incendios forestales, y el de apoyo psicológico, cuando se producen también algún tipo de incidente en el que los se ven implicados o es un choque muy mediático. Porque una emergencia puede darse en cualquier momento y lugar y es necesario que los futuros profesionales de enfermería estén preparados. Gracias. Gracias.